Pero si vamos al punto de la preocupación del gasto social, nosotros estamos en ese aspecto, tranquilos, lo hemos charlado, lo hemos invitado un par de veces a la delegada del Consejo Escolar Local, porque claro que nos preocupaba la situación de muchos chicos que antes asistían a los comedores de las escuelas y hoy, producto de la pandemia, no hay clases, entonces no hay comedores escolares. Nosotros hemos tenido de ellas todas las respuestas y la tranquilidad de saber que la provincia, a través de una tarjeta y a través de módulos y a través de entrega de fresco, está asistiendo no a las familias, así que a cada alumno. Entonces nosotros sabemos también que para integrar esa lista de beneficiarios no es necesaria una decisión política, es la demanda del equipo directivo de una escuela que se le plantea a educación y educación no ha puesto jamás un límite en la cantidad de beneficiarios. O sea, si había al principio de la pandemia un niño con necesidad de este aporte desde la provincia, se lo integraba en la lista. Y si se sumaban tres niños más también, y si se sumaban 15 más también, o sea, de tener creo que eran 170 beneficiarios, pasamos a 440. Nosotros sabemos que el gasto social, que la demanda social ha aumentado, no somos ciegos, vemos, estamos en contacto con la realidad, pero tenemos la tranquilidad de saber que a quienes iban destinados esos fondos, esos 8 millones, que hoy están reguardados hasta el reinicio del programa, están asistidos, están siendo asistidos y no ha habido nunca desde parte de la provincia, de parte del Consejo de Educación, nunca ha habido un invitante para ingresar a un nuevo beneficiario de este programa. Eso es todo lo que yo podría opinar en este momento. No sé si hay alguna pregunta. No, está claro, está claro, y además, por eso decía, más allá de los otros marcos que son concomitantes, el marco de la emergencia económica administrativa, se ha decidido tomar este rumbo. Son fondos afectados que tienen efectivamente un destino y no pueden ser transferidos hacia otra ejecución. Y también lo interesante es lo que mencionamos de la tarjeta social, porque de hecho es también la exteriorización de una política social que está mirando la realidad. Y entonces, frente a esto me pregunto, ¿por qué la crítica del radicalismo? ¿Por qué crees la crítica del radicalismo? No, no sé, yo todo lo que puedo decir son mis apreciaciones personales, no refieren a ninguna conclusión político-partidaria. Yo creo que ellos han tenido siempre un manejo de lo administrativo particular, para decirlo de algún modo. ¿Qué sé yo? Hubo épocas en que había un fondo sojero que recibían los municipios, era mucho dinero, era para aplicarse a obra, y bueno, el intendente resolvió comprarse un auto para movilizarse. Ya sabemos a nivel provincial lo que ha pasado, la asistencia a comedores estuvo siempre, asistencia a familia, y bueno, capaz que prefieren que vuelva Flavos, o bueno, hubo ministros que utilizaban fondos de una partida y lo utilizaban en otra. Hoy, como se han dado las cosas, y gracias a tantos hechos que ha habido de irregularidades administrativas, hay un celo muy particular en el uso, en el manejo de los fondos públicos, y yo creo que también es un reclamo social ese, porque mal podríamos decir que defendemos a los sectores vulnerables si no cuidamos los recursos públicos.